Aparte de mi familia, eres la única que se está tomando todo esto tan en serio y te lo agradezco muchísimo, de verdad. Admiro mucho tanta implicación. ¿Y qué tal? ¿Hay muchos nervios? Muchos, muchos. Pero bueno, ahora tenemos otro drama entre manos. ¿Y eso? Malena, que la han echado del colegio. ¿Y por qué? Por pelearse con una compañera. Le he dado un raquetazo. Para defenderse, pero... Es que Malena no es así. No, es una buena chica. Está superada. Ya lo sé. ¿Tú qué harías? Pues... Intentaría escucharla más y quizá no ser tan duros con ella. Yo pienso igual. De hecho, había pensado en intentar pasar más tiempo con ella, pero no sé cómo proponerlo en casa para que no piensen que la estoy premiando. ¿Y cómo has pensado hacerlo? ¿Te acuerdas de lo que habíamos hablado? Que quiero retomar las cosas que me hacen feliz y... Sí. Pues una de las cosas que me gustaba hacer era ir a la montaña. ¿En serio? No te pega nada. No soy tan soso como tú te crees. No. Ya lo sé. Y, bueno, había pensado que algo así a Malena le podría venir muy bien. Salir de casa, respirar aire puro. Pues me parece una idea estupenda. ¿Y por qué no te vienes tú también? ¿Yo? Como Malena te adora. Bueno, no soy yo muy de montaña. Ya, ni ella por eso, que seguramente no quiere venir sola con el carca de su hermano, pero contigo se anima seguro. Mira que estoy en muy baja forma. Y yo también, no pasa nada. Hacemos una ruta fácil para todos. Venga, anímate. Te hacía más intrépida. ¿Yo? ¿Qué va? Sí, sí. Te fuiste tú sola a Barcelona a buscar trabajo. Si eso no es de ser valiente... Valiente o inconsciente, no sé yo. Pero que es que además si subimos muy alto yo tengo vértigo. No, pero no subimos alto. De verdad, una ruta muy fácil. Tú misma me puedo pasar aquí toda la mañana, hasta convencerte. Está bien, me apunto. ¿Sí? Estupendo. Pues, bueno, nada, lo hablo y ya te digo cuándo vamos. Y te dejo trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias!